Continuando con esta práctica vamos a elaborar ahora el formato condicionado. El formato condicionado es la funcionalidad de la herramienta que le permite cambiar su estilo o sus características de estilo de acuerdo a condiciones lógicas especificadas dentro de una ventana. Lo primero que vamos a hacer para crear el formato condicionado es crear las condiciones. Tomando en cuenta o poniéndonos en contexto de que esta es un resumen de notas, voy a crear tres estilos diferentes para tres diferentes tipos de notas. En color rojo voy a especificar a las personas que pierden la materia. En color amarillo a los alumnos que quedan suspensos y en color verde a los alumnos que pasan. Construir estas celdas tiene una doble funcionalidad ya que me va a servir como una guía y además como una muestra de lo que vamos a construir en el futuro. Fíjense que yo puedo especificar condiciones tales como que la letra de pierde cambie de color también a blanco y además que cada una de las celdas esté centrada. Una vez que he creado cada una de las etiquetas, debo incluirlas dentro de mi barra de estilos y formatos. Algo muy similar a lo que ya construimos en LibreOffice Writer procesador de textos. Para ello recuerden podemos desplegar el menú lateral, seleccionar la opción de estilo y formato y luego podemos ir agregando cada nuevo estilo a nuestros estilos y formatos creados en la herramienta. Para ello, por ejemplo, selecciono la opción de pierde, doy clic en la opción nuevo estilo a partir de selección y le llamo pierde. Mi estilo amarillo, es decir el suspenso, lo añado igual como nuevo estilo a partir de selección y lo llamo suspenso. Finalmente, Tengo estilo de pasa al que igual le voy a agregar como un nuevo estilo a partir de selección. Y ahora debo agregar esta condición a las notas que se encuentran de la celda G5 a la G9. Para ello, voy a insertar primero una columna de tal forma que no se mezclen los colores. Para ello, selecciono el rango de celdas comprendido entre las celdas G5 a la G9, voy a la pestaña formato, selecciono la opción formato condicionado, elijo la subopción condición y empiezo a aplicar las condiciones para este grupo de celdas. Dice entonces, cuando el valor de la celda es menor o igual a 4, el estilo debe cambiar a pierde. Añado una nueva condición, si el valor de la celda está entre 4.1 y 6.9, el encabezado debe cambiar a suspenso. Y la última condición dice que, si el valor de la celda es mayor o igual a 7, el encabezado deberá ser pasa. Es decir, condición 1, menor o igual que a 4, que especifica que el alumno pierde la materia por tener una nota inferior a 4 o 4. El alumno se quedaría suspenso en la condición 2, si es que esta va desde 4.1 hasta 6.9. Y finalmente la condición 3, que especifica que todas las personas o alumnos que cumplan con una nota mayor o igual que 7, pasan. Y por lo tanto, el estilo se modifica a verde. Doy clic en aceptar y fíjense cómo se modifican los colores de mi tabla de datos. Es decir, de los datos que comprenden nuevamente la columna G5 a la G9. Una vez que hemos terminado de insertar los valores de formato condicionado, podemos proceder a probarlos dentro de nuestra tabla, de tal forma de verificar si es que el estilo se modifica cuando las notas se modifiquen. Por ejemplo, voy a especificar que el alumno Juan Cazares, en vez de tener 8 en el deber 2, tiene 0. Es decir, no lo presentó. Y en el examen tuvo una nota de 4. Fíjense que ha cambiado de 6 a 4.71, es decir, todavía se mantiene en el rango de suspensos. Pero qué tal si es que el deber 3 tampoco lo presentó y tuvo un 0. En ese caso, su promedio baja a 3.31 y entonces su rango, es decir, su condición de estilo, cambia a pierde. Lo mismo podríamos hacer acá. En el alumno Frixon Heraso, podemos cambiar a 6, 6, 4. Y observamos que el valor de su promedio cambió a 6.4 y es decir, el alumno se queda suspenso. Ustedes pueden, como ejercicio, modificar el resto de notas para ver en dónde se cumplen todas las condiciones. Y con eso, hemos terminado la parte número 2 de la práctica número 3.